Y nos vamos bailando a la linda tierra de Antahuaribamba Así se goza con el saborito astillo santiaguero De la voz melódica de tu corazón Jenny, Jenny Cárdenas Para ti Juan Cabelica Por distintos caminos yo vengo Por distintos caminos yo vengo Sin saber cuáles serán mi destino Sin saber cuáles serán mi destino Que bien dijo mi madre llorando Que bien dijo mi madre llorando No te vayas de tierra, no extrañas No te vayas de tierra tan lejana No te vayas de tierra tan lejana, no extrañas mi destino Porque estoy sufriendo Escucha No te vayas de tierra tan lejana, no extrañas mi destino No te vayas de tierra tan lejana, no extrañas mi destino No te vayas de tierra tan lejana, no extraño